Tiene la palabra la diputada Gladys Medina. Muchas gracias, señor Presidente. Y por supuesto, es lamentable y triste lo que acaba de suceder en la Cámara de Diputados. Solamente con ver esta imagen de bancas vacías, de colegas diputados que hoy tendrían que estar debatiendo y discutiendo un tema que tanto preocupa a los argentinos, el aumento a las tarifas. Y vengo de la provincia de Tucumán, y donde escuchaba a diputados preopinantes la diferencia que hay en las boletas de las tarifas de luz, de recolecta, de capital federal, de Buenos Aires. Escuchaba a otra diputada del interior del país que antes pagaba 200 pesos y que ahora paga 900 pesos. Les quiero contar, señor Presidente, que en mi provincia el aumento ha sido más del 400% en las tarifas eléctricas. Y contar, entre unas anécdotas, una vecina, una mujer con cuatro hijos, el año pasado una vecina, porque no tenía para pagar 3 mil pesos de luz un promedio que pagábamos el año pasado, no este año, porque hemos tenido más aumento. No pudo pagar la luz. Prendió una vela para alombrar a sus hijos por la noche. Se le prendió fuego la casa. Y hoy tengo que decir que gracias a Dios, gracias a Dios, ellas y sus hijos salvaron su vida. Porque no tenía para pagar la luz, perdieron su casa. Y por supuesto que del gobierno de mi provincia de Tucumán los acompañamos. Pero esta es la historia que pasan y padecen muchas familias argentinas. Y por eso vengo a hablar de mi Tucumán, de la gente que quiero. Y la gente me votó para estar acá y defenderlos. Y muchos de los niños, juré por la educación, muchas de las familias que hoy tienen que prender una vela para que sus niños a las noches puedan estudiar. Y sin hablar, y si hablamos de salud, ayer un vecino de mi ciudad, de mi pueblo, de la localidad de Delfingallo, me contaba que su hijo, que es mayor de edad, tuvo un accidente, postrado en una cama. Necesita de la luz para poder mantener, estar en su cama con su colchón anti-escara y todos los instrumentos médicos que necesita para que pueda seguir viviendo. Le vino de luz 7 mil pesos. Una familia con un sueldo básico de 12 mil pesos. Le pregunto, señor presidente, ¿cómo hace esa familia? Mientras que diputados decían que tienen que priorizar entre pagar la luz o las tarifas o darle de comer a su familia. Y cuando está en riesgo la vida de un hijo, ¿qué es lo que va a hacer esa familia? Por eso es preocupante. Acá el Congreso nos llama a todos a discutir, a debatir, a llegar a un acuerdo y pensar en todos los argentinos. Y sin olvidarse en los que hoy en la Argentina son los que más necesitan. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.